Esto es la Agencia de Enforcimiento de Estados Unidos, estamos ordenando que se desplieguen. ¡Adiós, chicos! ¡Vamos a desplieguen! ¿Cuál ha sido el trayecto que has recorrido para estar donde te encuentras actualmente? Bueno, hola Laura, hola Joseph, muchas gracias por esta invitación para contarles un poco acerca de mí. Me preguntas que cuál ha sido el trayecto. Bueno, empecé en el año 2003 con el Canal Caracol en una serie que se llamaba Historias de Hombres Solo para Mujeres. Eran unos sereados unitarios que se transmitían, si no estoy mal, al mediodía o en las horas de la tarde, no recuerdo bien. Pero bueno, esos fueron mis primeros pinos en la actuación. Ya después vinieron grandes producciones como Sinteta, Si hay Paraíso en el 2006, en el 2008 el Cartel de los Sapos. Hice también con el canal Oye Bonita, Los Protegidos. Bueno, ese es como el inicio. El inicio, después tuve un receso, viajé a Estados Unidos un tiempo y después retomé con mi carrera de actoral. Ok, Mauricio. ¿Y siempre desde pequeño soñaste con describir, descubriste que esta era tu pasión, que te ibas a dedicar a la actuación? Sí, yo desde muy niño tenía facilidades para la imitación. Yo imitaba a muchas personas, era muy abierto con la gente, no era tímido, no era tímido. Entonces, eso fue como marcando un camino. Alrededor de los 15 años, ingresé a una escuela a tomar un taller de actuación y ahí reafirmé que eso era a lo que me quería dedicar el resto de mi vida. ¿Y cuál fue tu motivación para decidir tu profesión? Bueno, pues bueno, desde ese entonces, pues era un sueño, lo veía muy lejano realmente, pues vivía en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Medellín. Y pues desarrollarse actoralmente en esas ciudades no es tan fácil. El centro de todo es acá en Bogotá, entonces un día tomé la decisión de que si quería lograr actuar en la televisión nacional, en seriados, pues tenía que llegar a Bogotá y empezar un proceso. Perfecto. ¿Y alguna vez se cruzó por tu cabeza, por tu mente, no sé, el estudiar otro tipo de cosas o el dedicarte a otro tipo de profesión? Pues bueno, yo estudié en el SENA, yo estudié mecánica diésel, electricidad automotriz, mecánica de patio y pues bueno, estuve trabajando en eso en una temporada. En el año 99 viajé a la ciudad de Barranca Bermeja y estuve trabajando con la empresa colombiana de petróleo hace un tiempo. Y pues bueno, la vida, la vida, el destino, los sueños, lo que uno le pide a Dios, pues me trajeron hasta la sabana de Bogotá. Yo llegué a Tocancipá en el año 2002 y pues bueno, ahí abandoné la compañía con la que estaba trabajando y me dediqué a buscar mis sueños realmente. Pues yo te quiero hacer una pregunta que es como un poco incómoda, pero es importante porque así como en la carrera hay momentos buenos, también hay momentos malos, ¿no? Pues ¿cuál crees tú que ha sido el momento más difícil en tu carrera? Bueno, el momento más difícil de mi carrera fue en el año 2006, yo grabé Synthetacía y Paraíso y bueno, fue un boom, realmente fue el rating más alto de ese año, fue la serie más vista. Y yo pensé que ahí mi carrera iba a hacer clic y iban a llegar cosas muy buenas, pero no, duré ocho meses sin grabar absolutamente nada, pues yo vivía solo en Bogotá, la economía estaba... Bueno, dicho, estaba quebrado y agarré mi visa y un pasaje y me fui para Estados Unidos y había estudiado una temporada y después dije que no, que estaba, todavía estaba muy joven y podía tomar la decisión de retomar de nuevo. Entonces, regresé porque me llamaron para grabar unas cosas acá en Bogotá y tomé la decisión de quedarme definitivamente. Muy bien, entonces, pues ya nos contaste cuál ha sido el momento más, sí, como más duro, más difícil, ahora sería el momento más gratificante de tu carrera, lo que de verdad tú dices, me siento muy orgulloso. Pues, bueno, al día de hoy he contado con la fortuna y con la bendición de estar en producciones, en las producciones más importantes de Colombia y también tuve la oportunidad de estar en producciones de Netflix y en películas de la talla de Hollywood, tuve la oportunidad de compartir con Tom Cruise los graven arcos de Netflix, que son series que las ven 90 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, pues bueno, esto no fue de la noche a la mañana, esto ha sido el resultado de toda una carrera, de haber acumulado experiencia que te permite tener roles importantes y que uno los pueda asumir con responsabilidad. ¿Cuáles han sido los valores más importantes que tú dices, desde mi casa, los principios que me han fundado han sido fundamentales para mi carrera, para mi desarrollo personal y profesional? Bueno, lo más importante que me enseñaron en mi casa es que hay que ser muy leal, siempre la lealtad por delante y no se negocian los valores y la dignidad, la dignidad no se negocia, lo más importante es que uno siempre tiene que ser uno, esto es un trabajo extraordinario, somos personas ordinarios con trabajos extraordinarios, entonces lo que hace que esto sea lo que es es porque llegamos al corazón de la gente, porque tenemos un trabajo normal, pero la gente lo hace extraordinario porque tenemos la posibilidad de meternos a sus casas todos los días por la noche y compartir en familia con ellos. Entonces, hay contenidos muy específicos que están catalogados, que no son aptos para menores de edad, entonces la responsabilidad de los papás es decidir qué contenidos deben ver los niños y qué no. Los contenidos generalmente que están después de las 9 de la noche no son aptos para niños, entonces los papás tienen que ser responsables y decirles para la cama, dormir, mañana tienen que ir a estudiar, entonces no deben permitir que vean estos contenidos que están muy específicos para estos horarios y si están con ellos pues tienen que guiarlos y enseñarles, guiarlos que lo que están viendo hace parte de la ficción o que se está contando historias que sucedieron y que siempre dejan una enseñanza. Ok, un mensaje para la juventud, algo muy puntual pero muy sustancioso. Bueno, me ha funcionado a mí y hace parte del desarrollo personal y espiritual que están muy ligados a la búsqueda de la felicidad. Uno en la vida tiene que dedicarse a lo que le gusta y si te pagan por hacer lo que te gusta, eso es un paso fundamental para la felicidad y el desarrollo de una persona. Mucho gusto mi señora, Pablo Emilio Escobar Gaviria para servirle. Mucho gusto. Presento a mi primo. Gonzalo Gaviria, encantado mi señora, su servicio. Mucho gusto. Bienvenidos al barrio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué le dicen así? Porque lo único que no hay aquí son santos. Bueno, para finalizar, quiero que nos mandes un saludito a la Corporación Educativa Indoamericana. Hola, mi nombre es Mauricio Mejía y quiero enviarle un mensaje, un saludo, un abrazo muy fuerte a la Corporación Educativa Indoamericana. Dios los bendiga.